Nos está trajando una carta más, camina con nosotros, manda la vice-delegación, mostra el ministro que ya acabamos de tener 5.000 firmas de sostén del pueblo y la acción está siguiendo más y me está seguro que el 90% del pueblo aquí que por razonar están a favor de mantener dos laboratorios. ¿Es no que se forma parte de la comunidad aquí, con que tiene una sostenida y carta aquí, una por una sostenida aquí? Bueno, en primer lugar, es trajando una buena lista, es lanzar, pero si es dado el caso, que viene siempre a la casa sindical, que viene con el sindicato que está representando, no llega una buena lista, pues en todas las maneras, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, les llena ayuda, llena más sostenimiento posible, más lo muestra el ministerio que tiene. La buena idea está contando, respetando la buena idea, tiene cuenta con nuestra realidad aquí y no impone lo que vosotros quieren, lo que vosotros quieren, lo que vosotros quieren, lo que vosotros quieren, sin tener cuenta. Porque en Holanda, si un laboratorio de Amsterdam será, vosotros subentrán para eso, es un IDENHAR, aquí yo no estoy ahí. En Holanda, si en Holanda va con el sol, pues se comienza a comprender que nosotros vivimos en una situación otra, que es un motivo de atender nosotros de otra manera. Bueno, lo que se trata es el paquete social, que ahora menciona para poder fluir a algún trabajador de Bonlab. ¿Cómo está la situación de esta aquí? ¿Está en el momento aquí? Bueno, la buena idea es que la ley está prescribida así, que va a retirar más o menos de una compañía, que va a llevar más o menos de un porcentaje, va a tener un plan social. El plan social, en el momento aquí, va a ser conciptado para Bonlab, Bonlab y un experto ayudando, hay dos conceptos que va a entrar en el que es un gutasier, entonces ahora que el Estado está que tiene un sindicato, para el sindicato da su aporte y mira la verdad, no tiene cuenta con el derecho y todo lo que está en el interés de clase de trabajo, para si el rey nos puede tener arriba a la mesa. Siempre lo es bueno, pequeña arriba a la mesa, si nos gana el caso, si el ministerio cambia su posición nuestro batimán, si el ministerio no cambia su posición, el plan social está acabando en presión, para hacer atender las consecuencias de la mesa que tiene un petrador.